Hola amigos como andan? Bueno hoy les vengo a traer un vídeo como estábamos haciendo y como vi que en los me gusta y en los comentarios tiene varios likes el pistolón rexio calibre 14 entonces vamos a hacer un ranking de los 11 pistolones fabricados en la república argentina así que bueno espero les guste el vídeo es más o menos lo que pude recopilar de toda la fabricación que se hizo entre los años 40 50 y 60 hasta finales de los 70 con los pistolones que los grandes emprendedores quisieron hacer la mayoría de ellos quedó en el camino y bueno acá les presento la lista en el puesto número 11 tenemos al pistolón mayola si es un pistolón de calibre 410 con un acabado satinado con desgaste un cañón de 20 centímetros posee un pasador como seguro ubicado a ambos lados de la caja del mecanismo esto tiene por finalidad liberar el disparador y bloquear el martillo es un un pistolón de monotiro verdad que fue muy raro en la época que se construyó más o menos en los años 50 acá es de industria argentina y su característica principal es la doble acción que tiene el pistón no hay que amartillarlo para atrás sino que solamente con apretar el gatillo sale ahí nos dice vemos en la foto mayola doble acción tiene seguro es un pistolón bastante interesante para coleccionistas y como nombre es del calibre 410 o 36 acá tenemos el puesto número 10 que es el pistolón safari es un pistolón está puesto de dos cañoles que venía de calibre 36 y 32 o 14 si la marca es al sacia también tiene doble gatillo y doble martillo los percutores son exteriores con cacha y chimazas plástica esa era la lástima y el arco guardamonte aspersor de los cañones es un pistolón bastante comercializado que todavía hoy hoy en día se sigue vendiendo y es muy muy buscado verdad por por los coleccionistas cabe destacar que se puede hacer los dos tiros a la vez o uno a uno o sea como mencioné tiene doble gatillo doble martillo vamos a pasar al puesto número 9 que tenemos el famoso pistolón no seguimos con el 410 acá se lo ve abierto el pistolón 410 con los dos cartuchos y acá sigue el puesto número 9 con el pistolón centello este es un pistolón el calibre 14 venía con dos cañones un cañón de 6 pulgadas y otro cañón de 10 pulgadas los cañones son a rosca por lo que estoy averiguando tiene un mecanismo de cierre muy reforzado muy muy robusto y una armazón de durar el sistema de recarga no es por quiebre sino por tiene un cierre de la recámara conjuntamente con la aguja percutora se abre corriendo hacia un costado mediante una visada tiene un sistema muy muy raro de apertura este este pistolón si lo buscan en youtube tirando ahí lo van a ver ahí está este es el ahí se abre lo que sería la recámara se introduce el cartucho y se cierra con una bisagra lo que sería la parte percutora y cierre a la vez de este pistolón no es un pistolón también es de acero monotiro que lo han hecho con cachas lo han hecho con cachas de de plástico acá vemos que lo fabricaba paolo paolone y sala srl esto lo encontré investigando en las redes navegando y navegando vamos a pasar al puesto número 8 en el cual encontramos al pistolón forastero venía en calibre 32 o calibre 14 es un pistón todo de acero industria argentina un caño un solo tiro o monotiro si es todo de acero con las cachas de madera tiene de su parte izquierda la apertura es de una apertura por quiebres y monotiro de un solo de un solo cartucho dicen que no fue muy bueno no muy preciso pero en la industria nacional de esos años fue uno de los tantos que se comercializó con bastante éxito verdad vamos a ver la parte de apertura si tenemos la parte de apertura del cañón es un cañón no tenía estrellas ni nada que se le parezca vamos a pasar al pistolón gmc este es un pistolón del calibre 14 que era fabricado por la firma garmonetti compañía ahí de que deriva la g la m y la c de gmc verdad este es el pistón se producía en mar del plata se produjo desde la década del 60 hasta la década del 70 era un pistolón muy parecido con un cañón octogonal un cañón corto de 20 centímetros si ahí lo vemos el pistolón lo vemos abierto y vamos a pasar a este pistolón que este pistolón es de la marca 2 leones si ustedes le ven una similitud es porque la fábrica venturini toda de acero es el pistolón este de la fábrica venturini como le estaba diciendo pedía que se le fabriquen los pistolones por gmc a pedido de digiacomi hermanos por eso viene la sigla de gh quien usaba la marca 2 leones para vender si sus productos por eso también con un cañón octogonal pero con un cañón más largo vamos a pasar al pistolón mbg del calibre 36 es un pistón de industria argentina por bisagra es un cierre es una apertura por bisagra como una puerta se corría para un costado se cargaba y se cerraba si ahora lo vamos a ver del otro lado ahí está del otro lado ven la apertura no tuvo mucho éxito y son muy muy raros estos pistolones no tengo más información que es vamos a pasar al pistolón pasper calibre 32 este es un modelo copiado dicen y muy parecido al herrington y richardson con sistema de percusión móvil en el martillo es todo de acero con cachas de madera y tiene dos cañones superpuestos ya mencioné que es del calibre 32 es un pistón también raro poco vendido de aquellos años acá nos introducimos al pistolón tibar ya que el pistolón ya parece una escopeta es del calibre 14 se fabricó en buenos aires entre el año 55 y 60 la fábrica se llamaba tibar SRL esta fábrica estaba dirigida por Parretti y Escobar que se usaron las últimas partes del apellido para formar tibar es un pistolón muy 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 raro así que si tiene información me la pasan abajo vamos a pasar al pistolón Sportman que venía en calibres 14 y 28 en sus dos versiones dos cañones y un solo cañón estaba fabricado todo de acero por la familia Amnor en Luis Guillón se fabricaban estos pistolones que actualmente esta familia Amnor fabrica sus rifles de CO2 con unos excelentes productos estos pistolones se venían producidos en dos modelos el 007 que es el superpuesto de dos cañones y el 007 que es el monotiro la verdad por los comentarios dicen que es uno de los mejores pistolones que se fabricaron en la República Argentina por eso que no se los ve son muy raros el Sportman calibre 14 o 28 si alguien no tiene me avisa que se lo compro porque es la verdad en calibre 28 una bestialidad y bueno en el puesto número 1 tenemos al famoso pistolón Rexio voy a poner varias fotos de este pistolón ya que se lleva al puesto número 1 y no el pistolón Sportman por su gran variedad en producción tiene producidos los pistolones los clásicos los pistolones los cuadrados superpuestos tienen en versión corta de 25 este por ejemplo tiene 25 centímetros hay el modelo Lady que tiene 15 centímetros acá les voy a mostrar una foto donde vemos varios todos los modos venían niquelados la verdad que Rexio es una de las fábricas que sobrevivió de pistolones es la única que sobrevivió a la gran crisis después de los años 90 y todavía sobrelleva y sobrevive y vende sus sus productos acá tenemos por ejemplo si lo han visto gente de de custodia que tiene el modelo seguridad el modelo super 250 o el modelo supervivencia que venía con culata unos pistolones realmente una variedad increíble